En un intento desesperado por descreditar lo que el presidente Bukele está haciendo, los derechos humanos, y si estamos hablando de Tamara Tarasiuk, que vino a cuestionar y a decir de que la solución que tiene el presidente Bukele de agarrar a 61 pandilleros presos, dice ella de que esa no es la respuesta adecuada al problema de inseguridad. Señora, aquí les voy a enseñar lo que esta señora vino a decir, a defender a los angelitos, porque lo único que está haciendo los derechos humanos y todo lo que ha hecho es defender a las personas que le han hecho un daño a nuestro país, ya que el presidente Bukele hasta la fecha de ahora ha capturado 61 mil pandilleros. Nunca, ningún país había logrado capturar a ese número de pandilleros o de criminales en un periodo tan corto. Y quédese al final del video porque vamos a hablar del chino. Al chino Flores le dieron una tremenda rastrada en un programa de televisión. El presentador lo dejó votado, votado. Y no solamente eso, está a ver cómo el chino Flores pide perdón, pidió perdón en nombre del FMLN. ¡Jue lule! Bueno, al chuchito vacatero y a portillito que lo tenemos allá peinando la gata. Así anda la oposición y los derechos humanos andan así de enojados después de que el presidente Bukele haya capturado a los pandilleros. Bueno, vamos a empezar entonces con Tamara Tarasiuk. La cosa que ustedes saben de que en los últimos meses, gracias al régimen de excepción que puso el presidente Bukele, El Salvador ha estado capturando muchas personas en los cuales la mayoría son jóvenes porque pandilleros la mayoría son jóvenes. Y bueno, a la fecha actual llevamos 61 mil pandilleros capturados porque es bien fácil. O sea, Omar, ¿cómo sabes vos quién es pandillero y quién no? Bueno, mira esta foto y usted se da cuenta, se da cuenta de que usted no necesita ni ciencia ni matemáticas, ni tener estudios avanzados para usted saber quién es pandillero y quién no. Bueno, nos hicieron. El Salvador dijo de que Juan Pablo Flores Blanco, alias El Pirata o Cheje, fue capturado por la PNC después de cumplir una condena en el penal de San Vicente. Ahora enfrentará un nuevo proceso por agrupaciones ilícitas. ¿Qué es lo que pasó con este pandillero? Cumplió su condena, obviamente las condenas que se dan en nuestro país son condenas de que son vacaciones pues para los pandilleros. O sea, los meten presos dos o tres años y después salen y ellos salen así como tuve preso dos o tres años. Y ustedes saben cómo la justicia en El Salvador pues nunca fue justa con este tipo de personaje. Y pues bueno, con el régimen de excepción usted se da cuenta de que este muchacho, este pandillero, salió, salió en libertad y nomás salió y lo volvieron a capturar. ¿Por qué? Porque el régimen de excepción bien, bien está establecido que por vos tener tatuajes que estén alusivos a pandillas, es fácil identificar de que este muchacho tiene de pertenencia a la 18, solo por el hecho de tener tatuaje va 25 años preso. Eso es lo que el régimen de excepción está haciendo. Ahora viene Tamara y ellas vienen y defienden, defienden de que por qué se está capturando este número de personas. Mira el tuit de ella donde dice el presidente Nayib Bukele adoptó un régimen de excepción con el que ha sido detenida 61 mil personas desde el marzo del 2022 sin garantías de debido proceso. Esa no es una respuesta adecuada a un problema de inseguridad. Tamara, si vos estás viendo que este muchacho va a salir, es un criminal, solo estuvo con dos o tres años que esté preso, ¿qué van a aprender? Estos salen más enojados y crean terror a nuestro país. Eso fue lo que los gobiernos anteriores han hecho. Entonces Tamara, ¿en qué cabeza se te ocurre a vos decir de que esa no es, que el régimen de excepción no es la manera de combatir la inseguridad? Si vos sabes de que si este que ya terminó su condena va a llegar a ser un mal al país, o sea, ¿por qué el salvador tendría que dejarlo libre? ¿Por qué el salvador tendría que dejar libre a 61 mil personas? ¿Qué es lo que ella está argumentando acá? Porque ella lo que está diciendo es que eso no funciona. Entonces, al ella decir de que eso no funciona o que eso no es la respuesta adecuada al problema, quiere decir de que lo que se está haciendo ahorita no funciona según ella, sino lo que ha funcionado es lo que teníamos anteriormente, que nos damos cuenta de que el pueblo salvadoreño pago las consecuencias de eso, y ellos como derecho humano, peor no dan la solución. ¿Por qué qué solución tienen? Porque la única solución a la delincuencia y el problema de las pandillas es lo que está haciendo el régimen de excepción por el presidente Bukele. Es que miren, a veces, ¿sabe por qué da cólera? Porque esta señora no ha vivido, no ha vivido lo que ha pasado en el salvador. Yo nunca escuché a los derechos humanos llegar cuando los pandilleros cometían homicidios en el salvador. Nunca había los derechos humanos. Yo a Tamara hasta ahorita la vine a conocer. Nunca los vimos. Los reos, los pandilleros tenían su cuna en las cárceles. Era de vacaciones para ellos ir a la cárcel. Y viene Tamara a decir de que el régimen de excepción no es la respuesta. Entonces, ¿la respuesta es lo que teníamos antes? Si ellos como derechos humanos no saben tampoco, no han dado, dijeron que iban a dar recomendación. ¿Cuál recomendación? Una caricatura, enseñaron. Entonces, vienen a defender a los angelitos porque al único que está defendiendo este tuit, al único que defiende a las personas inocentes, lo que está haciendo es defendiendo a este tipo de angelitos. ¿Que por qué tenemos 61 mil pandilleros presos? ¿Que por qué está diciendo ella que esto no es la manera de combatir la inseguridad? Dice ella. Juele, lule. Cuando los pandilleros hicieron todo lo que quisieron, ahora vienen a defenderlo, no les digo. ¡Pasemos de tema, señores! ¡Hablemos! Juele, mire, si usted se quiere reír, este va a ser el video donde usted se va a reír del Chino Flores, el cual el presentador de televisión, Josué Natán, este, Valkís, este, en su programa de televisión, lo invitó al Chino, y el Chino empezó, bien, el Chino empezó a hablar un montón de cosas sin sentido, pero sin sentido, hombre. Usted lo va a escuchar. 42 segundos dura este pedacito. El cual, los productores, empezaron y sacaron una estadística de cómo está actualmente el FMLN. Y el presentador confrontó al Chino, y usted va a ver por qué el presentador se llevó la tremenda risa después del oso que le hizo pasar al Chino Flores. Si no, mírelo aquí. Inventó el judo en el año 1900, y él medía 1,60. Medía menos. Y él inventó la kataguruma, que es una especie, digamos, de palanca, porque él era pequeño, y para vencer a los grandes tenía que inventar esa técnica. O el sasae, el barrido. Entonces, tú tienes que adecuarte a lo que Sun Tzu te dijo en el arte de la guerra. Tú no puedes nada más. Ahí está el histórico, mira. Claro, pero tú estás viendo ahí. Desde 2013. Mira, Natanael, desde 2020 al 2023 el FMLN está estable. Sí, porque ya no hay más para abajo. No, no, por eso. Sí, porque ya no hay más para abajo. Señores, güey. Es que este meten a Natanael. Broder, que lo hizo Leye. Él lo hizo Leye en el programa de televisión. Después de que le dijo, broder, es que le dio a entender. Es que ya no tiene para dónde caer el FMLN. Me ha caído del todo. Me ha caído del todo. En el olvido. Ya la gente ya no quiere el FMLN. Ya no quiere a la izquierda. Por eso que se llevó el tremendo blooper en el canal de televisión. El Chino Flores. Es que yo creo que él va a ser el candidato a presidente. ¿Verdad? Hasta donde yo sé. Entonces, pero bueno. Ahí se lo acabó completito. Se lo hizo Leña. Después de haberle dicho de que el FMLN ya no tiene para más para abajo, pues. Ya cayó. ¿De qué se va a levantar, hombre? Bueno, pero por si eso fuera poco, señores. Usted va a escuchar como el Chino Flores. Como ahora supuestamente es candidato al FMLN para la presidencia. Viene a pedir perdón ahorita. Viene a pedir perdón. En el nombre del FMLN. Y no mírelo ahí. Y si cometimos errores. Le pido perdón al pueblo en nombre del FMLN por los errores cometidos. Les pido perdón por no haber cumplido también lo que la gente esperaba. Les pido perdón por eso. Les pido perdón por no haber cumplido también lo que la gente esperaba. Muy tarde, Chino Flores. Para pedirle perdón al pueblo salvadoreño. Después de que ustedes destruyeron nuestro país. Por 10 años que tuvieron la oportunidad de cambiar el país. Ustedes como FMLN. Por 10 años. Por 10 años tuvimos un presidente que se robó 351 millones de dólares. Y otro que tenía el familión ahí. Que era analfabeto. Y fueron ustedes los que destruyeron el Salvador Chino. Demasiado tarde para venir a pedirle perdón. A un pueblo que fue destruido por culpa de ustedes. Y que fueron ustedes los que llenaron el Salvador de pandilleros. Ustedes solo lo hicieron. Ustedes permitieron de 30 a 40 homicidios por día. Fueron ustedes mismos. Muy tarde, Chino Flores. Muy tarde. Y tú te vas a dar cuenta cuando vengan las elecciones. Cómo la gente vamos a hacer de que ustedes desaparezcan del mapa político. Porque vamos a hacer historia en las próximas elecciones. Salvadoreño, diáspora. Póngase las pilas para registrar si estar listo para las elecciones del 4 de febrero del 2024. Y vamos a ser nosotros los que vamos a sacar a toditos ustedes. Los vamos a sacar del mapa político. Y vamos a hacer que por primera vez en la historia de Latinoamérica. La izquierda desaparezca por completo. Izquierda y derecha desaparezcan del mapa político. Fueron ustedes los que destruyeron nuestro país chino. Te lo vuelvo a repetir. Muy tarde para venir a pedir perdón. Tuvieron la oportunidad. Los salvadoreños le dimos la oportunidad. Y ustedes lo que hicieron fue robarse el dinero. Y no vengan ahora a llorar con 4 diputados que no valen para nada. Con 4 diputados que tienen la asamblea legislativa. Que son los que actualmente defienden al FMLN. No venga a decir ahora de que vienen a pedirle perdón al pueblo salvadoreño. Porque todo lo que estás haciendo es pidiendo votos. Y el pueblo salvadoreño no te los va a dar. Solo cuando vienen las elecciones vienen a pedir perdón. Vaya que agarren los 4 diputados y pidan perdón hombre. No lo van a hacer. Les da miedo. Bueno señores déjame saber usted que opina. Del chino flores. De los derechos humanos. Miren los derechos humanos. De que sirvieron hombre. De nada han servido. Señores muchas gracias por haber visto este video. Recuerden una cosa de que Cristo es el Señor. Está esperando que tú vengas a recibirle. Señor gracias. Salud.